...qué tal Logista ha vuelto esta mañana al Parque Madrileño... ...lo ha hecho después de seis años alejado de cotización... ...aquí ha habido toque de campana por lo tanto a las 12 de esta misma mañana... ...y su consejero delegado Luis Ejido... ...bueno está con nosotros en el plato de la Bolsa de Madrid... ...buenos días... ...buenos días... ...bueno lo primero felicitarle por este éxito de salida a Bolsa... ...son seis años fuera del mercado... ...seis años que como han transcurrido... ...le oíamos en el discurso que bastante bien... ...los resultados han acompañado a la compañía. Sí, bueno, durante estos seis años no nos hemos quedado quietos... ...se hemos estado moviendo... ...y podemos decir que en una crisis de consumo bastante grande... ...como la que han tenido nuestros países... ...Francia, Italia, España, Portugal, etcétera... ...nosotros todos los años hemos dado un resultado mejor que el del año anterior... ...es decir, no ha habido una sola vez en números rojos... ...es verdad que no hemos crecido... ...pero sí hemos mantenido una situación estable en cuanto a resultados... ...por tanto, hemos hecho en lo económico ese tipo de cosas... ...y en lo, digamos, más cualitativo... ...hemos desarrollado actividades más cerca del consumidor... ...no sólo acabando nuestra distribución en el punto de venta... ...sino llegando a identificar algunos comportamientos del consumidor final... ...porque al final todos nuestros pequeños puntos de suministro... ...las pequeñas tiendas... ...tienen una gran afluencia de consumidores... ...tenemos casi 40 millones de consumidores diarios... ...en nuestras redes que entran a hacer algún acto... ...y nos interesa un poco identificar qué más podemos hacer ahí... ...por tanto, cualitativo y cuantitativamente hemos dado un paso adelante. Bueno, hablamos del año 2008 cuando Logista dejó de cotizar... ...todo vino por operaciones corporativas de la mano de Imperial Tobacco... ...a su vez el grupo Altadis que ha cambiado en este tiempo... ...para que ustedes vuelvan otra vez al mercado. Bueno, básicamente lo que ha cambiado es las circunstancias del mercado... ...en este momento el mercado ha subido, ha mejorado. Bueno, porque la situación accionarial sigue siendo la misma. La situación general es la misma, no ha cambiado para nada... ...salvo este 30% que se ha vendido ahora a inversores financieros. Bueno, la realidad es que Logista cuando se creó, se creó para salir al mercado. O sea, nosotros creemos que una compañía como nosotros... ...prestatarios de servicios de grandes clientes... ...estando en el mercado que obliga a una gestión pragmática, transparente, etcétera... ...da confort a nuestros grandes clientes, corporaciones que nos dan sus productos... ...para que se vendan en más de 300.000 puntos de venta... ...y para los inversores, para los accionistas, lo ponen valor continuamente. O sea, nosotros nacimos para ello. El motivo por el cual, como has dicho, fuimos excluidos de bolsa... ...fue por un motivo corporativo. Después, estos seis años, ante unas situaciones de mercado... ...en las cuales era difícil volver, porque la valoración... Bueno, justo la crisis parece que se lo olieron para... ...no tuvo nada que ver, podríamos decir que estratégicamente... ...pero salió bien la jugada. ...y ahora, en cuanto esto ha vuelto a recuperar, ya desde el final del año pasado... ...hemos intentado volver a nuestro hábitat natural, que es este. Bueno, es un 30% de free float, capital que se ha sacado a mercado. Le escucho en el discurso como que no estaba muy de acuerdo... ...con el precio al que salía la compañía, ¿no? Haciendo un símil futbolístico de que el árbitro no... ...bueno, se había colado un poco, ¿no?, en el último momento... ...y que esperan que la temporada, que es larga, ya les dice. Sí, bueno, no tiene nada que ver con el valor de la compañía... ...y con nuestro trabajo ahí. Lo que sucedió, todo el mundo conoce, es... ...a final de la semana pasada, viernes, nosotros estábamos en... ...el IBEX estaba en 11,2 y nosotros teníamos una demanda... ...mucho más alta, con lo que ha sucedido en el fin de semana... ...y durante esta semana, con el tema de GoWex y de Espíritu Santo... ...los mercados cayeron 10,1... ...el jueves pasado, fijamos, precio... ...a 10.485, entonces eso ha descontado un valor. Digo que, bueno, es una pena porque es un comportamiento... ...que es el que manda en la acción, como ya sabemos... ...entonces digo que eso nos ha dejado un precio un poco más barajo... ...más bajo de lo que pensábamos, que es 13 euros... ...pero bueno, que ahora mismo está subiendo ya un 4, un 5%, ...lo cual confirma esa expectativa. No es que yo esté descontento, quiero decir que es una arreglada... ...que ha sucedido, para mí, yo estoy encantado de que la acción... ...tenga mayor recorrido para sus accionistas, para sus inversores actuales. Bueno, es cierto que la acción comenzaba subiendo un 2 y algo por ciento... ...ya está por el 4% de revalorización en estos momentos en el mercado. ¿El dividendo lo tienen claro? Ustedes en el año 2015 comenzarán a gratificar, ¿no? El año 2015, en febrero, vamos a repartir 74 millones de dividendo... ...con cargo a los resultados del segundo semestre de este año. Nosotros cerramos en septiembre, por tanto, de marzo a septiembre... ...repartiremos 74 millones. Después, la política que hemos comprometido mínima es el 90% del beneficio neto de la compañía. A nivel de capitalización, ¿dónde están? Porque con toda esta que se está montando con GoWex y esos 500 millones de filtro... ...para estar en el continuo, ¿dónde se encuentran? No, en capitalización. Estamos exactamente ahora en 1700... ...bueno, estábamos cuando hemos venido esta mañana, un poco más. 1700 en el año 2015. 1700 en el año 2015, ¿no? 1700 en el año 2015, ahora estaremos 50. Bueno, están bastante por encima de todo esto. Una cuestión, ustedes tienen como principal, son distribuidores... ...lo principal es el tabaco, entre otras cosas... ...aunque me comentaba ya antes de comenzar la entrevista que no, que esto no es así... ...por lo tanto, no les afecta tanto una caída del consumo de tabaco... ...como se está produciendo en los últimos años. Bueno, durante los seis últimos años los mercados de tabaco se han caído... ...de una manera bastante, bastante acelerada. Nosotros, como he dicho antes, hemos mantenido resultados a pesar de ello, ¿no? Esto es porque nosotros en el mundo del tabaco, o sea, por entender el radio de acción... ...de la compañía, estancos en nuestros países hay 100.000. En esos 100.000 se vende tabaco y otras cosas. La suma de tabaco y otras cosas da un 70% de nuestro volumen de negocio. Quiere decir que si aislamos solamente el tabaco, diríamos que la compañía... ...ya solo depende la mitad de tabaco, la mitad de otros productos, otras redes... ...otros negocios y luego, porque nosotros lo importante, digamos, es el resultado. Tenemos una estructura bastante flexible, bastante ágil, muy adaptada a los volúmenes... ...y hemos conseguido superar esa época de fuertes volúmenes decrecientes... ...con resultados más o menos estables. Estos primeros meses, desde este año, están mostrando una recuperación. La caída ya no es tan grande, es aproximadamente la mitad de la que pasó el año pasado... ...y eso indica que nosotros ya tenemos líneas de ventas que empiezan a ser positivas. Eso tirará de los resultados y mejorará nuestra performance de estos últimos meses. Bueno, curiosidad, aparte, porque no quiero dejar a Luis, lo comentábamos antes. Hasta por aquí el presidente de Telefónica, está el señor Alierta, al que ellos cariñosamente... ...el Iván César, evidentemente, ¿qué hace aquí Alierta? ¿Tiene dinero metido en Logista o quién es Alierta para que esté aquí? Eso no lo sé yo. Eso no se puede contar. No, no se puede contar y es que no lo sé. No, hombre, César Alierta fue el primer presidente de Logista que creamos la compañía en el 99... ...y en el 2000 la sacamos a los mercados y él era entonces presidente de Tabacalera y presidente de Logista. Y entonces por eso ha tenido la deferencia de venir, yo creo que tiene un cierto cariño por la compañía... ...y recuerda, yo entonces era ya el... entonces no había consejero delegado, era el director general... ...cuando hicimos, digamos, fuimos los fundadores junto con otra serie de gente, el consejo y demás... ...que creó la compañía en el 99 y él se siente muy emocionalmente, digamos, muy satisfecho y muy vinculado a nosotros... ...yo le agradezco muchísimo que haya estado hoy aquí con nosotros. De hecho, ha estado un rato bastante... bueno, o sea, ha estado bastante tiempo aquí en la bolsa. Sí, sí, le gusta mucho, le gusta mucho y yo se le agradezco y no deja de ser, y él me lo ha dicho, me lo ha reiterado hoy... ...que se siente partícipe de la fundación. Dice, bueno, luego el performance ya no es mío, pero la fundación sí es mía. Bueno, pues Luis, lo dejamos aquí, mil gracias por atendernos. Es una mañana bastante, bueno, de trabajo, ¿no?, para la gente de Logista, ya saben, Logista... ...séptima compañía que sale al continuo en este año 2014, ha vuelto el mercado de OPEU, es no a la bolsa española. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias.